Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Fue un accidente. Sí, hijo, lo sé. Tranquilo. Sé que fue un accidente. Estabas muy emocionado con tu juego y sin querer me hiciste daño. Yo no soy malo. No lo soy. Lo sé, hijo. Lo sé. ¿Me puedo quedar un rato contigo? Qué bueno que ya estás más tranquila, amiga. Sí, ya mejor. Aquel día la vecina me hizo enojar mucho. Sí, lo sé. Estuve investigando con una psicóloga. Le platiqué sobre los rasgos de Noah. Y me dijo que el niño tal vez puede necesitar terapias. Ya que él puede ser un sociópata. Por sus rasgos que tiene él, es muy agresivo. ¿Fuiste a ver a una psicóloga para ver asuntos sobre mi hijo, Valeria? ¿Quién te lo permitió? Me preocupa, Noah. Ramayla, por favor. ¿Por favor qué, Teo? A mis hijos los cuido yo. Valeria. Noah, mi hijo, es un niño y no necesita ninguna ayuda. Es una locura lo que estás diciendo. Mi hijo no necesita de ninguna loquera. Y si solo viniste para hablar de mi hijo, Valeria, te lo ruego. Vete de mi casa. Será la última vez que intervienes en los asuntos de mi familia. La última. ¡Vete! ¿Por qué te pones así, Rafaela? Así como Teo. A la defensiva, molesta, hasta agresiva. ¿Por qué no voy a permitir que nadie venga a mi casa a hablar mal de mis hijos? A ver. Siéntate. Y si Valeria tiene razón. Lo que dijo me ha dejado positivo porque yo sí he visto acciones de Noah que no son normales. ¿Que no son normales? ¿Que mi hijo sí está loco? ¿Que es un sociópata? No lo sé, Rafaela. No lo sé. Para eso están los especialistas. Y creo que no deberíamos dejar en saco roto lo que Valeria nos ha dicho. No les aporten más. Ver esa doctora. ¡Nunca, Teo! ¡Nunca! ¡Ninguno de mis hijos nunca era con una loquera! ¡Nunca! ¡No! ¡Es un niño! ¡Se comporta como un niño! ¡Es todo! Rafaela, creo que el amor de madre... El amor de madre te está cegando. Y no quieres ver con claridad lo que realmente está pasando. Dejaste de trabajar para estar pendiente de nuestros hijos. Lo hiciste para ver alertas. Y ahora resulta que no las ves. He estado con mis hijos. La nana ya no viene y yo voy a encargo de ellos. Y Noah es un niño normal. No tiene carisma de Leo, pero eso no quiere decir que está loco. He estado cerca de Noah en estos últimos días. Es un niño normal. No hace las cosas por maldad. Han sido accidentes. Así que, Teo, tampoco te voy a permitir que juntos nací a tu propio hijo. ¡Muérate! ¡Sí, muérate! ¡Sí, muérate! ¡Sí, muérate! ¡Sí, se maté! ¡Ya me está bien que me caeré con toda la descarga de mi nola! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No quiero seguir jugando! Dije fin del juego. Cuando termines de hacer la tarea, te dejaré seguir jugando. Pero por lo pronto, fin del juego. ¡No! ¡No! Como no haces caso, me voy a llevar esto. Te lo regresaré cuando termines de hacer la tarea. ¡Quítate! ¡Que me escurras! ¡Que te quites! ¡Eguérate! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Sí, se maté! ¡Sí, se maté! ¡Que me mataste! Perdón. No puedo creer que te haya hecho esto tuyo. Que te haya levantado la mano. Nuestro hijo necesita ayuda psicológica. Espero que ahora sí tengas claridad para ver eso. Tú trataste de llevar a mi hijo al psicólogo y te juro teo que me divorcio de ti. Te juro. No puedo creer que la acción es de esa forma. Después de que te haya lastimado la mano, Rafaela. Soy su madre. Y la madre siempre defendemos a nuestros hijos. Siempre. ¿Y sabes qué? No quiero seguir viéndote. No quiero dormir a tu lado. Así que toma tu almohada y vete a dormir a la sillón de la sala. ¡Vamos! No te quiero seguir viendo. Estás ciega de amor, Rafaela. Rafaela está mal. Está cegada completamente. Madre mía. Algo no está bien con Noah. Por favor, por favor, por favor, te lo suplico. Ilumíranos tanto a Rafaela como a mí para poder ayudar a nuestro hijo y entender qué es lo que pasa con él. Y que Rafaela acepte la ayuda para el bienestar de Noah. Te lo suplico. Escúchame, Virgen de Guadalupe. Teo, vete. No quiero saber de ti. Teo, vete. Teo, vete. ¿Qué pasa? No sé, llamo. ¿Puedo pasar? Sí, hijo. Pasa. ¿Pasa algo? Escuché que estabas discutiendo con papá. ¿Todo bien? Sí, hijo. Todo bien. Mamá. ¿Por qué nadie me quiere? Y todos me echan la culpa de cosas que yo no hago. Yo sí te quiero. Perdóname, mamá. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Fue un accidente. Sí, hijo. Lo sé. Tranquilo. Sé que fue un accidente. Estabas muy emocionada con tu juego y sin querer me hiciste daño. Yo no soy malo, mamá. No lo soy. Lo sé, hijo. Lo sé. ¿Me puedo quedar un rato contigo? Sí, hijo. Pero solo un rato que mañana hay que ir a la escuela. ¿Sabes, mamá? Te quiero mucho. Yo también. Ven. No, despierta. ¿Sabes lo que te voy a decir? ¿Qué te voy a hacer con esta almohada si te aportas mal, verdad? No voy a decir nada. ¡Nada! Eso. Buen chico de ti. Oa, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has estado comportando así? ¿Así como, Teo? Nada, Rafaela. Nada. Ajá. ¿Qué? Sí, me sigue doliendo. Pero no, y yo ya hablamos. Estaba enojada, pero no quiso hacerme daño, ¿verdad, Noa? Sí, mamá. Bien. Te pido perdón otra vez. Por favor, pero a mi mamá te lo pido. Lo que posiblemente padece Noa es trastorno antisocial de la personalidad, o llamados también desórdenes o trastornos de la personalidad antisocial. Los sociópatas desarrollan trastorno de la salud mental que se caracteriza por el desinterés hacia otras personas. Tienden a mentir, a quebrantar las leyes y a comportarse de manera impulsiva. No se preocupa por tu propia seguridad, ni por la de los demás. ¿Qué? No. ¿Por qué abriste las llaves en estufa? Yo no hice nada. No hice nada. No me choquen. ¡Maldito chismoso! Te dije que te cayeras, pero hasta me la pagas, Leo. ¡Me la pagas! ¡Uy, el carro! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Te hiciste de nuevo en los pantalones? ¿Por qué, Leo? Yo vi cómo Noa mató al perrito de la vecina Vodka. Yo lo vi y él lo mató. Ven, tranquilo. 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 Noa. Escúchame. ¡Escúchame, Noa! Ya me dijo Leo que fuiste tú quien mató, quien mató al perro de la vecina. Y no te atrevas a negarlo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste, Noa? Yo no quería ser un daño, papá. Ese perro me iba a morder. Eri, tú sabes que no me querías. Yo no lo voy a perder, papá. No sé lo que hice. Perdóname, papá. Te lo pido, perdóname. Yo no quería tener daño. Papá, papá. Tiene fracturada la pierna. Lo bueno es que ni la caída ni los golpes afectaron la cabeza del niño. ¿Cómo fue que el niño se cayó de las escaleras de su casa, señor? Fue un accidente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es la doctora Lidia Rosales. Y es la especialista en psicología del hospital. La dejo para que platique con usted, señora. Con permiso. Gracias, doctor Olivas. Es psicóloga. Así es, señora. Hola. Hola. ¿Sabes que eres un niño muy fuerte y muy valiente? No. Pues lo eres. Aparte de que eres un niño muy guapo. Dime, Leo. ¿Cómo fue que te caíste de las escaleras de tu casa? Te prometo que nadie te hará daño. Dime. ¿Cómo fue que te caíste? ¡Llévenelo! ¡No dejen que engañe! ¡Llévenselo! ¿Que se vaya? ¿Por qué? ¿Cómo se lastimó la mano, señora? Mi hijo no fue quien me lastimó. Y también lastimó a su hermano, Leo. Pero esta, la pagas. ¡Llh! 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 Me cegaba el amor de madre. Noa conmigo era otro. Yo vi con mis propios ojos cómo lo aventaba por las escaleras. Y esto es mentira. Noa, hijo, solo queremos ayudarle. Doctora, nuestro hijo es agresivo y no muestra remunimiento por lo que hace. A Noa le molesta ver a los demás felices. Eso lo molesta mucho. Lo que posiblemente padece en Noa es trastorno antisocial de la personalidad. O llamados también desórdenes o trastornos de la personalidad antisocial. Los sociópatas desarrollan un trastorno de la salud mental que se caracteriza por el desinterés hacia otras personas. Tienden a mentir, a quebrantar las leyes y a comportarse de manera impulsiva. No se preocupan por su propia seguridad ni por la de los demás. Doctora, ¿y existe algún tratamiento para que nuestro hijo mejore? Serán canalizados por un psiquiatra infantil que le hará las pruebas pertinentes a Noa para discernir cuál es el mejor tratamiento para ellos. Que puede consistir en terapias, medicación, terapias conversacionales, apoyo para los familiares afectados, terapias familiares, terapia de comportamiento, etc. Pero no nos adelantemos. Estamos a tiempo de tratar a Noa, de apoyarlo y de ayudarlo. No sabes la alegría que me da verte así, hijo. Sí, controlado. Así, integrando a la familia, sonriendo. Y yo me siento bien, de estar bien. No, 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 no. Lo hacemos con todo nuestro amor Nunca te dejaremos solo, hijo Nunca Te amo mucho Los amo a los dos Los amo a los A mi familia Su destino Hermanito Quiero pedirte perdón Por ¿Cómo te tratan? Te quiero mucho ¿Qué a ti? ¿Sabes algo? Ya no te tengo miedo Las alertas siempre llegan Siempre están presentes cuando algo no está bien Con nuestros hijos o nuestra familia Lo importante de las alertas es atenderlas Hacerles caso y no minimizarlas Ni mucho menos justificarlas Y estemos atentos a nuestros hijos Porque cada hijo de nuestra familia es una bendición Que no debe tener la doble cara de un ángel Buen un ángel Cash de los niños Centro de los niños y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!